Bueno, tíos, pues aquí estamos editando los vídeos del viaje por Marruecos, lo que fue la primera etapa de la expedición trópico-polar, que tengo que hacer 8.000 kilómetros desde el Círculo Polar Ártico, o bien desde el Sáhara, desde el Trópico de Cáncer hasta el Círculo Polar Ártico, y como sabéis, en la primera etapa que iba por Marruecos, me iban acompañando 12 socios, primero 12, luego 11, porque uno, Joaquín Virue, solamente pudo estar el primer día, luego tenía que volverse, y va a ser un viaje que fue un éxito en lo social y lo personal, es decir, el grupo estuvo muy compenetrado, éramos todos una piña, superamos muchas dificultades, como podéis ver en los documentales. ¡Venga, saludad! ¡Vamos! ¡Como Maradona! En los episodios se ve perfectamente como tenemos muy mal tiempo, pero como lo gestionamos de la mejor manera posible, pero siempre que habrá ya marcado esta primera etapa por el fallecimiento de nuestro amigo Sergio Naranjo, al cual se le puede ver en estos episodios absolutamente feliz, entusiasmado, encantado de haber conocido Marruecos, era su viaje soñado, y le podemos ver en estos episodios, en estos vídeos que yo ahora mismo estoy montando y para mí suponen un... Bueno, suponen, la verdad, un momento muy emocionante y muy especial, y le podéis ver cómo estaba siempre dispuesto a ayudar, a colaborar, el primer encuentro, porque él no cogió el ferry con nosotros en Algeciras, sino que él fue por Ceuta, y entonces nos esperó en Tán Germés, según salimos del ferry, pues ya estaba allí esperándonos con la bandera. ¡Very good! ¡Very good! ¡Very good! ¡Very good! ¡Lo prometido a la deuda! Y... Y ya se le ve cómo, en el primer momento, pues, colabora, ¿no? O sea, es el que se encarga de pagar los peajes para que el resto pasemos. En fin, no sé, para mí creo que va a ser muy especial el montaje y el visionado de esta temporada, de esta primera temporada por Marruecos, que podéis ver en nomadatub.es. He entresacado algunas de estas grabaciones, de estas filmaciones, para que se vea, en un pequeño resumen de un minuto, cómo era y lo que opinaba del club y del viaje que había hecho, y luego ya, pues, cuando nos separamos, pues, bueno, sucedió su fallecimiento. Él iba ya por su cuenta con Juan Antonio Aragonés. Y, bueno, tuvimos que ir a Marruecos de urgencia. Yo ya estaba en España para acompañar a su vida y repatriar el cuerpo, cosa que logramos en un tiempo récord. Y, desde luego, pues ya esta temporada, este primer tramo de la Trópico Polar, está dedicada a su memoria, porque era un tío espectacular, incomparable, extraordinario, y no es una frase hecha, como se puede ver en los vídeos, pero todos aquellos que lo conocimos, pues, lo sabemos perfectamente. Así que nos deja un hueco tremendo. Y estos episodios que podéis ver en la plataforma, pues, son para él. Son para él porque está muy presente, era uno de los miembros activos de la expedición, y porque se le puede ver en esa plenitud que él experimentó en los momentos previos, antes de su accidente, porque, además, se mató en el acto, se rompió el cuello en un choque seco, y, por tanto, no sufrió. Entonces pasó de ser un tío feliz a ya no estar con nosotros. Así que, nada, disfrutad de este pequeño resumen y luego de la temporada completa, porque es muy interesante cómo se genera la dinámica de grupo y cómo, entre todos, sacamos adelante una expedición que se nos complicó enormemente por el clima. El clima fue muy, muy adverso, no esperábamos esas lluvias y esa niebla y ese frío, y, sin embargo, nadie se quejó y todo el mundo fue a uno. Pero, bueno, no me anticipo más. Disfrutad de esta temporada, de este segundo episodio que subo ahora y después de toda la temporada, porque yo creo que va a valer la pena y os va a incentivar las ganas de viajar por Marruecos. Rock and roll. Ven, ven. ¿Y la espera de la primavera, porque no se sabe? ¡What a day! ¡What a day! ¡What a day, chaval! ¡What a day! ¡Que te roba el alma! ¡Uf! Barcelona, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid. ¡Qué frío, tío! A ver si nos traen el té. Venga, a ver, preséntate. Pues soy Sergio Naranjo, soy el socio número 13 y el delegado provincial en Huelva. Y, bueno, pues mi función en el motoclub dentro de las rutas es dejarme las lumbares por aquellos incautos que suelen quedarse atrapados en los caminos. Y, bueno, sentirse útil dentro de una comunidad, eso es impagable. ¿Y el motoclub que tú lo has visto desde el comienzo, qué te parece? Espectacular. Eso es espectacular. La unión, el nexo que tenemos todos. Yo tengo mi teoría, ¿no? En base a esto, ¿no? Siempre hablamos de que somos gente que venimos de ningún motoclub, que habitualmente rodamos solos, que hacemos todo lo contrario que solemos hacer cuando estamos en grupo. O sea, que no estamos con nadie. El 99% de mis kilómetros siempre son solos. Pero, sin embargo, aquí es otra historia. Tenemos una hermandad, tenemos una forma de hacer las cosas y de compartir las vivencias que hacen que cualquier evento que organicemos sea único y, por supuesto, irrepetible. Habrá otros, pero irrepetibles desde luego. Esto es un rocío sin ser roca. O sea, que si no vayáis a rocío en robería, un desorden total, un caos absoluto. Y, nada, a conducir a la defensiva y a tener midojo, nada más. Habrá otros semanas, ¿eh? Pero divertido. Muy divertido. Que no vayáis al rocío en esa semana. Muy bien, pues nada, enhorabuena por haber completado la Trópico Polar conmigo, la primera etapa, y seguiremos haciendo cosas. Así que, nada, disfruta lo que te queda de viaje. Es vídeo, podéis decir algo, ¿eh? Muy bien, ¿estás contentos? Muy bien, ¿estás contentos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo prometido es deuda. ¡Ya estamos fucking dentro! Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Vale. Venga, que esta noche tengo que... Venga, 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 vamos a por el Pus Pus. Venga, muchachos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Venga, vamos a por el Pus Pus. Venga, vamos a por el Pus Pus. Venga, vamos a por el Pus. ¡Venga, vamos a por el Pus. ¡Gracias! ¡Gracias!